Estamos a unos días de que concluya la actual administración y que los responsables de la política interna encabezados por Francisco García, titular de la CEGUEGO, no fueron capaces de resolver el tema de los desplazados triquis que mantienen tomado el corredor del Palacio de Gobierno de Oaxaca. Lo único que sí hicieron fue darles dinero y todo lo que pedían a manos llenas, solo resultados a corto plazo. Vamos a la memoria de hechos que han desestabilizado a la región triqui. En febrero del 2012, MUL, UVISOR y CNC firmaron un acuerdo de paz. Quien no aceptó firmar fue el multi. A pesar de esto, se da una relativa estabilidad social hasta el 10 de febrero del 2020, cuando son asesinados dos militantes del MUL, presuntamente por su entonces dirigente Rufino Merino, quien decide renunciar a la dirigencia y entra al relevo Rogelio Pensamientos. El 13 de octubre, en la comunidad de la Cumbre Yerba Santa, asesinaron a un militante de UVISOR y culpan a un militante del MUL. El 22 de noviembre, en Juxtlahuaca, asesinan a Gavino Ávila, coordinador del MUL en la zona triqui. El 11 de diciembre, en una emboscada, asesinan al presunto homicida de Gavino, a Cándido Ramírez y a cuatro integrantes de su familia, incluidos dos menores de edad. El 26 de diciembre, en la comunidad de Tierra Blanca, asesinan en una emboscada a Andrés Martínez, militante del MUL y dejan heridos a dos de sus hijos. De estos hechos, responsabilizaron a Marcos García Jesús, dirigente de la CNC en Tierra Blanca, quien fue detenido el 29 de diciembre saliendo de Ciudad Administrativa. Con su detención, el MUL, encabezados por el actual diputado local Nicolás Feria, aprovecharon para apoderarse de una de las cinco agencias que tenía la CNC. Marcos García fue liberado hace casi tres meses y es una pieza clave para restablecer la paz en Tierra Blanca. Retornar a los desplazados y que el próximo gobernador electo Salomón Jara se cuelgue una de sus primeras medallas. Hay un gran reto porque los triquis ya encontraron su modus vivendi en la capital oaxaqueña. Y en caso de que tengan las condiciones de regresar y que ellos no quieran desalojar el corredor del palacio, el gobierno de Salomón tendrá que hacer una acción de Estado. Hacer valer la ley sin que les tiembre la mano. Porque después de los triquis deberán de meter en cintura a las organizaciones sociales, al magisterio y sindicatos como Catem, CIT, CTM, Libertad, Catem Joven, entre otros. Los invito a seguirme a través de mis redes sociales. Hasta la próxima.